El subdirector del SENA en el Centro Multisectorial de Barranca Bermeja, Adrián Rodríguez, ha informado este martes sobre la oferta educativa del año 2019. El espacio para divulgar nuestra primera oferta educativa del 2019. Estamos ofreciendo programas en el nivel técnico que iniciarán el 28 de enero, entonces los invitamos a inscribirse. El plazo es hasta el 5 de noviembre, 11.59 de la noche, en la página www.senasofia.edu.co. Son distintas las modalidades ofertadas por esta institución. Tenemos programas de formación en la jornada de mañana, tarde y noche. En la jornada de la mañana tenemos asistencia administrativa y mantenimiento de equipo pesado para infraestructura, minería y transporte. En la tarde tenemos nuevamente asistencia administrativa, trazo y corte en confección industrial y logística empresarial. Y en la jornada de la noche nuevamente asistencia administrativa. Cabe aclarar que estos son programas técnicos. Formación titulada a nivel técnico, el requisito de ingreso es mínimo noveno grado aprobado. Para la tarde de este martes hay prevista una charla a fin de ilustrar a los asistentes sobre las bondades de la oferta.